Lo que pasa en Acacias está en Visión Noticias FM. Un vacío, quedó un precipicio allá. Eso es la carrera 18 con calle 16. Este señor y están los bomberos rescatando a un hombre que se fue al fondo del precipicio. Eso es un talud. O sea, es un sitio que está cerca a la orilla del río y que corre riesgo. Precisamente por eso se colocaron la sacerización para que los carros grandes pasaran más cerca de la otra acera. O sea, lejos de la orilla. Porque un carro grande puede hacer que toda esa parte se desborde y caiga al fondo del río. Bueno, entonces tú muy bien esa señalización para impedir, pero lo que no fue la señalización para los humanos. Este señor terminó cayendo allá en el fondo del precipicio. Y parece que no es la primera persona. No, no es. Nos dicen que hace ocho días habría caído otro, incluso a varios días. Sí, y ha caído ahí. Y es que, como ahí están estos centros de casas de lección, ¿cierto? Y no falta seguramente el que cree con su cervecita, ¿cierto? O sale aburrido. De pronto hasta hace sus necesidades. Él sale por ahí así. O de pronto sale aburrido porque no lo atendieron bien. Y se va. Porque no le fue bien. Porque no le fue bien. Porque qué sé yo. Bueno, lo cierto es que, mire, ahí está el sector. Mire, señor, recuerda esa señalización, don Javier. Aquí don Diego que nos tiene. Está acabada la señalización. Sí. No, eso es Google Air. ¿Qué pasa con el mantenimiento de tránsito? Eso es Google Air. Eso ya hace ratico y aún así, así estaba, imagina. Lleva ocho años. Sí, señor. Eso. Bueno, entonces, es allá en ese sector donde se cayó el señor. Ahí como donde está ese... Poste. Donde llega prácticamente toda la 18, donde se estrellaría. Eso, ahí muy cerca. ¿Salió cerca el poste o más allá? Ah, no, más allá. Ahí donde caen las personas. Ahí está el precipicio. Sería bueno, interesante decirle a la Secretaría de Gobierno, imagino yo, que así como colocaron la señalización para los carros, pues también coloquen para la gente. Pues por lo menos le digan, qué sé yo, algo. Oye, no sé. Una valla grande. Una valla, no sé, alguna cosa. Algún anuncio. Algún anuncio. Bueno, claro que ahora puede la noche y el chapeto no le... Sí, porque no es cuestión solamente de que la gente tenga precaución y de que entienda que es un sitio de riesgo, sino también la administración, la alcaldía tiene que prevenir ese tipo de accidentes, además porque no es la primera persona. Sí, claro, claro. Son eventos... Y seguramente, usted que conoce un poco también de administración pública, déjenos la imagen completa, don Diego. Usted sabe que en estos casos, la persona afectada, ya sea que quede con lesiones graves, que quede, puede demandar al municipio. Claro. Puede demandar al municipio. Y seguramente gana esa demanda. Y lo más curioso, la suficiente evidencia es lo que estamos haciendo nosotros. Claro. Ante una demanda de alguien, este video, lo puede tomar esta nota, la puede tomar como una evidencia de que la administración no ha tomado las medidas necesarias para evitar que personas corran riesgo y puedan perder su vida o lesionar. O es que puede quedar hasta parapléjico. Pues que esa caída, cae de cabeza, se parte la columna, en fin, eso es terrible. Entonces, ahí puede un día de estos venir una demanda contra el Estado en el municipio y nos toque no sé cuántos años, cinco o seis, pagar un montón de plata y todo se hubiera podido prever, ¿cierto? Colocando unas señales, una mallita, una barra, pero no hay plata. Generalmente la respuesta es, no hay plata. Entonces uno dice, bueno, por ahí de un ciclopaseo de esos, pues dejen una platica y prevengan no sea que... ¿Cuánto puede valer una señalización, una baranda? ¿Una baranda? ¿Una cerca? Eso no vale. ¿Algo qué? No, pues a la administración, un contrato de mínima. Hagan uno de mínima. Ahí está, alcalde. Un contrato de mínima de 35 millones. Y póngale los recursos para salir de la pobreza y no sé qué. Y listo, hagan un contratico de 35 millones. ¿Se está previniendo? Es preferible que se gasten esa platica y esos 35 millones y no que después nos toque pagar, no sé, 100, 200. ¿Más? No hay que pagar más, eso es mucha plata. Además, por los niños también, los niños pueden estar por ahí jugando en el día y fácilmente pueden caer. Sí, señor. Entonces ahí les dejamos esa nota. Además, porque la gente sabe que este es el único medio de comunicación que les puede... Vea, doña Alba Marina Jara dice, ¿y por qué no hacen un muro de contención? Por ejemplo... Doña Alba Marina está en España. En España, sí. Ella está en España y ella está atenta a todas las cosas. Y ella sabe, miren, miren lo que está pasando aquí en Acacias, doña Alba Marina. Gracias. 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 Gracias.